Muy buenas a todos, estamos en Doubles y sentaros, poneros cómodos, coger las palomitas, el bol, lo que sea, la bebida, el refresquito porque vamos a hablar largo y tendido de la nueva senda del Slayer, una nueva experiencia de progresión de Doubles Reforced Bueno, pues ya sabéis, nos van a meter una traya con todo el cambio de la senda, os voy a explicar básicamente como cambian las misiones como van a hacer las ampliaciones de esas misiones, como vamos a poder desbloquear armas, lo que es un nuevo sistema de reforjado armaduras, subidas de niveles, ampliaciones, vamos a hablar un poco de todo, misiones, nuevas cosas que nos van a traer con estos cambios así que poneros como ya os digo que empezamos, voy a intentar resumirlo de la forma más rápida posible porque esto es bastante extenso y quiero dar una explicación bastante sencilla, para que todo el mundo lo entienda y no haya problemas Dice un nuevo camino hacia adelante y nos hablan de visibilidad y agencia, ¿qué se refieren con esto? Pues con mayor visibilidad lo que quieren hacer y nos explican aquí es que han visto y se han dado cuenta de que muchas veces cuando nos ponen misiones o cuando vamos haciendo nuestro juego normal y vamos progresando no se explica bien el que hay que hacer para conseguir desbloquear diferentes cosas de hecho había muchos ahora que con la última escalada tenían problemas para desbloquear el nivel 10-50 a muchos tenían el 10-50 pero no les llegaba la garus pero no sabían muy bien por qué y cosas así o no sabían muy bien cómo conseguir cierta parte del behemoth que estaba explicado así y tal pero bueno, costaba un poco entenderlo, ¿no? Entonces todo esto quieren cambiarlo y quieren explicarlo bien y zanjarlo bien el asunto y luego querían darle mayor agencia ¿Mayor agencia a qué se refiere con esto? Bueno, pues básicamente se refieren a que no os atasquéis, ¿vale? Es decir, aquí hay un rango de misiones, ¿no? Y tienes que pasar por todas sí o sí ¿Qué ocurre cuando una no se te daba bien o una no te gustaba y te quedabas ahí atascado? Que no había otra opción que o la hacías o la hacías para poder avanzar Bueno, pues todo esto no les gusta y quieren darle un cambio, ¿no? Y se ha puesto aquí un lema, es que con la senda del Slayer todo está ahí Es decir, con esta nueva senda está todo bien explicado, bien formado Vas a poder centrarte en una serie de cosas o en otras según te convengan y a su vez, pues bueno, está todo mayor y mejor explicado, ¿no? Para la redundancia Bien, dicho esto, pasamos La senda del Slayer, ¿vale? Dice, la senda del Slayer es un sistema de progresión ramificado Completamente nuevo que te deja elegir tu camino a través de las islas fragmentadas Vale, y ahora veis aquí como va a ser el nuevo menú de las misiones, ¿vale? Misiones principales van a ser en vertical, van a ser hasta 12 el máximo Y luego a su vez a los laterales ramificadas, lo que van a llamar nodos, ¿vale? Que cada nodo tendrá su historia que vamos a ir viendo poco a poco Si algún término que diga que sea nuevo, que no habéis visto en Daules y tal No os preocupéis porque nos lo van a explicar después, ¿vale? Después o según vaya leyendo Así que no os preocupéis, voy a ir leyendo zonas y vamos hablando sobre ello Dice, a ver, senda principal La línea que va vertical a través de la senda del Slayer Es lo que llamamos senda principal Se compone de 12 metas, 12 misiones principales Que se desbloquean a medida que ganen experiencia con las armas de Daules Piensen en esto como un viaje de recluta a veterano Y luego están las sendas laterales Cada vez que desbloqueen una meta de la senda principal Ganarán acceso a cualquiera de las laterales conectadas Estas ramas más largas están compuestas de nodos Que pueden hacer todo tipo de cosas Desde desbloquear islas y tipos de cacería A otorgar modificaciones de armas y útiles bonificaciones pasivas Al contrario que las metas Los nodos de las sendas laterales requieren Más de más experiencia para ser desbloqueados La mayoría requerirán la inversión de rams y méritos Mientras que otros les pedirán completar una tarea o misión específicas Y debido a que solo tendrán una pequeña cantidad de monedas al principio Querrán planear cuidadosamente su camino ¿Deberían desbloquear algo que sea útil en ese preciso momento? ¿O deberían ahorrar para un nodo futuro? ¿Cómo y cuándo invertir es algo elegido por ustedes? Bien, aquí tenemos muchas cosas Tenemos los méritos Que ahora después hablaremos con ello Que nos lo ponen aquí Entonces, resumiendo La senda principal, sí o sí Son misiones que hay que hacer Pero son misiones más referidas en la experiencia Conforme a lo mejor te dicen que para desbloquear esta de aquí que es la espada Tienes que hacer 20.000 de experiencia Supones, ¿no? El invento Y una vez que consigas 20.000 de experiencia con la espada Pues se te desbloquean los nodos laterales ¿Con esto qué puedes hacer? Pues ir desbloqueando ya estos nodos laterales En caso de que te interese o no Nos especifica y nos hace hincapié en el tema de los rams Los rams ya sabéis que son moneda El dinero del juego normal y corriente de oro Que nos daban cada cacería, cada cosa que hiciéramos Al final siempre nos daban una pequeña cantidad de rams ¿Vale? Que alguno me lo ha preguntado hoy Y pues ya sabes la contestación O sea, cada vez que haces una cacería, una patrulla o algo Te van a dar rams En este caso variaría un poco Porque ya sabéis que las patrullas, las cacerías las van a quitar Será cada vez que haces un Vegemude Hagas una misión O mates Vegemude por el mundo que sea o lo que tal Y bueno, básicamente es esto lo que nos explican ¿Vale? Que para poder acceder a los laterales Tienes que desbloquear la principal Que está adyacente a ellas Bueno, bastante bien, ¿no? Que esto queda lógico y demás Bueno, nos han hablado de que vamos a conseguir rams y méritos ¿Qué es esto de los méritos? ¿Vale? Pues hacedos a la idea de que los méritos son Como una nueva moneda, ¿no? Un nuevo objeto que necesitáis para desbloquear más cosas Leamos Los méritos son una nueva moneda utilizada para desbloquear nodos de la senda del slayer Pueden ganarlos completando recompensas Cajeando misiones Abriendo cofres de patrulla O conquistando eventos de las islas de los campos de cacería Muchos de los niveles de maestría ahora conceden méritos Hay dos tipos de méritos Los méritos de exploración y los de combate ¿Vale? Básicamente haciendo misiones Haciendo cosas normales Cacerías Vamos a poder tener la opción de ganarlos Y hay dos tipos De cacería y de exploración Exploración Al tener en cuenta que nos va a meter Un mapa mucho más grande Pues me imagino que conforme vayamos avanzando por ese mapa Y desbloqueando cosas O zonas, ¿no? Descubriendo zonas Nos irán dando estos rams de exploración Y a su vez, pues matando a Behemoth Nos darán los rams de combate Los rams, no, perdón Los méritos Claro, lo he dicho rams, no Pero los méritos, ¿vale? Me refiero a... Siempre que hable de esto serán méritos Que son otra cosa que nos van a exigir Para poder ir desbloqueando cosillas, ¿vale? Entonces, seguimos Dice ¿Es posible desbloquear todo en la senda del slayer? ¿Por qué hacen esta pregunta? Bueno, la contestación es sí ¿Vale? Sí, dice Con mucha paciencia y tiempo lo haces ¿Por qué hacen esta pregunta? Porque en muchos de estos tipos online Normalmente te ponen a lo mejor 50 habilidades Pero la experiencia que te dan en el juego Es para que a lo mejor tú puedas elegir 30 de ellas Así forjándote un muñeco especializado en lo que tú quieras En este caso no Vamos a poder conseguir todo Eso sí, con tiempo Requiriendo las cosas necesarias para ello De hecho, nos hace mucho hincapié en que Elijamos sabiamente Porque la moneda del juego Que estaba prácticamente devaluada Que no tenía prácticamente ningún oso Pues básicamente ahora Es como que vas a casiar un poquito más Tienes que farmearla más Porque te la van a pedir más Y va a ser más necesaria Para desbloquear esos nodos Pero bueno Luego seguimos hablando sobre esto Armas reforjadas Bueno, aquí en este punto De los méritos Acabaríamos con la senda de misiones Y desbloquear nodos Y pasaríamos a las armas ¿Vale? ¿Cómo va a ser esto de las armas? Bueno, pues el nivel de armas Ya no va a ser de 1 a 15 Sino que va a ser de 1 a 20 Y básicamente lo que nos explican Es que el sistema de armas Va a ser lo siguiente ¿Vale? Cuando tú lo tienes a nivel 1 Pues quitarás Pongamos de ejemplo 20, ¿no? De daño Y cuando lo subas a nivel 3 Pues quitarás 60, ¿no? Esto queda dentro de la lógica Contra más nivel Pues más va a ir quitando ¿Vale? Pero dice Eso significa que cuando Fabriquen un arma nueva Será útil desde ese momento Es decir ¿Qué nos ocurría ahora? Que tú fabricabas una espada ¿No? Bueno, la espada del Charrox Por ejemplo Tú la fabricabas ¡Pum! La tienes, nivel 1 Y si querías aumentarla Tenías que aumentar Esa misma espada de ir nivel ¿No? Y si la tenías ya a nivel 20 La del Charrox Pero construías O fabricabas O creabas, ¿no? Como ponía a crear La espada del Boreus Esa espada del Boreus Estaba a nivel 1 Tenías que irlas subiendo Independientemente Para llegar a nivel 20 Bueno, pues ahora Lo que nos especifican O nos dan a entender Es que ya no va a hacer falta eso O sea, ya no tienes que subir Una por una Todas las espadas ¿Vale? Ahora básicamente El nivel va a valer Para todas las espadas Independientemente De cuál crees Me explico mejor Creas la espada Del Ember May Vamos a poner otro ejemplo ¿No? Y la tienes a nivel 1 Entonces tú desbloqueas El nodo Para que la subas A nivel 2 Entonces tú Esa espada del Ember May Ya la tienes a nivel 2 ¿Qué ocurre si en ese momento Te creas una espada del Boreus? Pues que esa espada del Boreus Automáticamente va a pasar A estar a nivel 2 ¿Vale? Es básicamente Lo que nos dan a entender Ya sabéis que hasta que No estemos en el juego Y lo veamos in situ No podremos certificar esto 100% Pero lo que nos explican Es esto Dice Experiencia de armas El nivel del arma No es un único factor Cuando se trata De puntuación de poder Y esto va a ser El nuevo cuadro De experiencia de las armas ¿Vale? Para que según lo voy leyendo Os lo vais viendo Dice Laulis Reforjet También ganará Voy a hacer reforjado ¿Vale? También ganarán Una parte importante De poder De nivel de habilidad De arma El nivel Esa El nivel de habilidad De arma Es una medida De su competencia Con una clase particular De arma Por ejemplo Espadas Hachas Cuanto más tiempo Pasen con un arma Más habiles serán Y más beneficiarán De usarlas En el futuro Más beneficiarán De usarlas En el futuro Aquí es muy tarde De noche ¿Vale? Me está costando leer esto Ya me lo he leído Como tres veces Pero para explicarlo bien Bueno Pues básicamente Os digo Este va a ser el nuevo cuadro ¿No? El nuevo cuadro Va a ser la nueva imagen Del nivel de arma ¿Vale? Las armas van a tener un nivel Van a ir del nivel 1 Al nivel 20 Y conforme vayamos subiendo Esa experiencia Pues nos van a ir subiendo Pues el daño que hacemos Con ese arma y demás ¿No? Pero nos imbuimos más en esto Dice ¿Cómo tengo experiencia De habilidad de armas? Dice Hay dos maneras principales De ganar experiencia De habilidad de armas En daules Matar vehemuts Y completar recompensas Es decir Misiones ¿Vale? Matar vehemuts Y misiones Así como se sube La experiencia de las armas Una nota importante Y esto Atentos Porque Es muy importante esto Dice El tipo de experiencia De habilidad de armas Que ganen Depende del arma Que tengan equipada Si tienen Una espada equipada Cuando cajen Una recompensa Ganarán experiencia De habilidad De espada Si matan un vehemut Con un hacha Ganarán experiencia De hacha Esto Yo ya le busco Una vuelta de tuerca ¿Vale? Es básicamente Yo soy Me considero bueno Con las hojas encadenadas O se me da bien ¿No? Pero por ejemplo Con el hacha Pues soy nulo ¿No? Hasta la idea Pongamos un ejemplo Y entonces dices Bueno pues Si me das la opción Que no sé si se podrá ¿Vale? Si me das la opción Yo cojo hojas encadenadas Dejo a vehemut A un cuarto Con muy poca vida Cambio al hacha Cosa que no creo Que se pueda hacer Pero bueno Si yo cambio al hacha Y le pego el último golpe Con el hacha Esa experiencia Va a ir recibida Hacia el hacha ¿Vale? O sea básicamente Con el arma Que le des el último golpe Es con la experiencia Que te vas a llevar Y eso me hace pensar Que si tú estás En el mapa Con más gente Y están cargándose De un vehemut Tú llegas Y le das el último golpe Tú te llevas la experiencia Y ellos no Son preguntas Que ya iremos resolviendo Yo ahí lo dejo ¿Qué bonificaciones obtengo De la habilidad de armas? Dice Cada vez que ganen un nivel De habilidad de armas Ganarán poder Y resistencia adicionales Esto solo se aplica A usar armas de clase Así que Presten atención Cuando cambien de equipo No querán enfrentarse A un vehemut heroico Con una habilidad de hacha En nivel 2 ¿Vale? Básicamente lo que dicen aquí Es que si Si tú estás subiendo Hojas encadenadas La subes a nivel 20 Y te cambias a un hacha Que la tienes en nivel 1 Evidentemente Tienes que tener cuidado Con el vehemut que elijas ¿Qué tan alto llegan Los niveles de habilidad de arma? Dice Bueno pues De 1 a 20 ¿Vale? Dice Pero siempre está La opción de reforjar Uff ¿Esto de reforjar? ¿Qué es esto de reforjar? Vamos a verlo Dice Una vez que hayan alcanzado El nivel 20 Una habilidad de arma Y desbloqueado El nodo de reforja En la ruta del slayer Podrán reforjar Su habilidad de arma Es decir Completas el nivel 1 Hasta el 20 Llegas tu arma Y la subes a nivel 20 Y una vez que esté en nivel 20 Se te desbloqueará un nodo O la posibilidad de desbloquearlo Que será la de reforjar Una vez que lo desbloques Pues ya te da la opción De reforjar un arma ¿Pero qué es esto de reforjar un arma? Vamos a verlo Reforjar una habilidad de arma Comprime sus chispas de aether En un poderoso corazón de aether Un material extremadamente raro Que se usa Para que se usa Raro Que se usa A aumentar de su poder Y sus armas Y armaduras Vale Es que está un poco mal escrito ¿Vale? Un arma raro Que te ayuda a aumentar El poder de tus armas Y armaduras Las dos cosas ¿Vale? Es que está puesto aquí Muy raro ¿Vale? Dice Sabemos que hay muchos términos Nuevos a la vez Así que denos un momento Para explicaros ¿Vale? Tened en cuenta Que nos acaban de meter Chispas Chispas de aether Y corazón de aether ¿Vale? Vamos a ver cómo se farmea eso Y cómo se consigue Dice ¿Qué son las chispas de aether? Las chispas de aether Son un tipo de aether ambiental Que se acumula en armas Y equipos de slayer Pueden ganarlos de Recompensas diarias De monedas Eventos isleños Cofres de patrulla Recompensas de mastilla Recompensas Del pase de cacería ¿Vale? Es decir Básicamente Haciendo un montón de cosas Pues se consiguen Estas chispas Y también se pueden comprar En la tienda ¿Vale? Pues si tienes mucha prisa Y te sobra la pasta ¿No? Te quema en los dedillos Dice ¿Qué sucede cuando reforjo Una habilidad de arma? Dice La reforja Hace que sucedan Cuatro cosas Vamos con ello Uno Tienes que gastar Cien chispas Para recibir un corazón ¿Vale? Es decir Tenemos dos cosas Las chispas Que es lo que vas a ganar Haciendo distintos tipos de cosas Y los corazones de aether Que cada cien chispas Vas a tener un corazón de aether Que este corazón de aether Es el que vas a poder utilizar Para realmente mejorar Esas armas y armaduras Dice Bueno pues eso ¿No? Gastaremos cien Para recibir un corazón aetherico Dice Harán progresar La rama de potenciamiento De la senda del slayer Se trata De una senda lateral Que otorga Bonificaciones pasivas A las armas Imaginaros Esto es como cuando Haces las escaladas ¿Vale? Yo lo extrapolo A que este cambio Es a las escaladas Y el aumento que teníamos Con las escaladas ¿Vale? Imaginaros pues Que si desbloqueas este Te da 10% de daño Si desbloqueas este 20% Si desbloqueas este Un 30% Me lo invento ¿No? Pero un suponer Para que lo tengáis más claro Dice Se restablecerá Su habilidad de arma Al nivel 1 Eso también reinicia Las bonificaciones Y poder Y resistencia Dice Ganar un rango de reforja En esa habilidad de arma ¿Vale? Yo leí hasta aquí Y dije Poco sentido tiene El coger Subir tu arma A nivel 20 Meterle el reforjado Y que te baje A nivel 1 Como si no Hubieses hecho nada Dices Esa parte No la entiendo ¿Qué beneficios tengo? Bueno pues Vamos a ver Si somos capaces De sacarlos ¿No? Bueno te dice ¿Dónde voy a reforjar el arma? Bueno pues Nos van a vender Un tótem Aquí casi en mitad De la plaza ¿No? Al lado de las tiendas En el cual vas a ir Para reforjar ¿Vale? Ya está Hay mucho más Dice ¿Qué es el rango de reforja? ¿Vale? Porque dices Vale yo Yo hago una reforja Y me bajas el nivel De la espada a nivel 1 Dices Claro pero si me la bajas A nivel 1 Y me quitas las bonificaciones Que ya tenía ¿Qué sentido tiene? Tendré Algo ¿No? Dice Bueno vamos a ir leyendo Su rango de reforja Es una medida De cuantas veces Ha reforjado Una habilidad de arma En particular Por ejemplo Si reforjan su habilidad De espada 15 veces Tendrán un rango De reforja de espada A nivel 15 Dices Vale Soy top pro Y he subido mi arma 20 veces De nivel Perfecto Llega a nivel 20 20 veces Lo he reforjado Y ahora con estos iconos De aquí que vamos a ver Me lo pone Dice Los rangos de reforja Están representados Por un marco especial Que carece de medida Que carece de medida O sea Que perdón Que crece a medida Que ganan rangos Y si otros se la hayan Pueden verlo Vale Básicamente Lo que nos explican Hasta aquí Es que Es una medida de prestigio Vale Es para decirle a la gente He subido mi arma He subido mi arma Ponle mis hojas encadenadas A nivel 20 38 veces Soy un crack Y dices tú A mi que me importa Yo no lo he subido ninguna Lo tengo a nivel 20 Y quito lo mismo Hasta aquí Es lo que nos explican Dices tú Ahora Tira Vamos a ir viendo más ¿Vale? Porque esto Ahora la trama se complica Dice Suban sus rangos Para ganar nuevos marcos Dice Suban sus rangos de reforjar Para ganar nuevos marcos Y derecho a presumir O sea que Hasta aquí Lo que nos dicen Es que solo es para presumir Es decir Gastas tiempo Para 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 Aumento de poder Los rangos de reforja Son útiles Bueno Pues a ver si es verdad Porque hasta ahora me has dicho Que solo es para presumir Dice Son útiles Pero hay otra razón Aún mayor Para ir más allá Y reforjar sus habilidades de arma El aumento de poder Ah bueno O sea que no solo para presumir También aumenta el poder Vamos a ver cómo lo hace Porque es un poco complejo ¿Vale? Dice Con el corazón de aéter Que obtengan de reforjado Podrán aumentar De poder Un arma O pieza de armadura Para llevarlas más allá De sus límites de poder normales De forma permanente Sigamos Por ejemplo Una pica de Embermane Tiene una puntuación de poder Base de 20 Y una bonificación de furia Más uno Ya sabéis que cada arma Tiene una habilidad Concreta Pues ponerle que Tiene furia más uno Esto es bueno Para ir contra un Boreus Menor Pero no tan útil Si estás tratando de cortar A través de un Parga Lomático Es decir Un VG-Boot De mayor nivel Sin embargo Se usa un corazón etérico Para aumentar el poder De ese arma La cosa cambia Se supone ¿No? Y ponemos aquí El aumento de poder Bloquea el potencial Definitivo De un arma Maximizando sus puntuaciones Y habilidades pasivas Os explico Lo que yo he entendido ¿Vale? Bueno Vamos a seguir leyendo Y luego ya os hago Mi Mi tesis Dice La pica de Benbey Va de una puntuación De poder Base de 20 A una apropiada cantidad De 120 Nivel 1 20 Nivel 20 120 Hasta ahí queda claro ¿Vale? Dice También obtiene bonificaciones O ventaja incorporada Y efectos únicos Furia evasiva Va de más uno A más tres Esto es como siempre Según iba subiendo A nivel 15 el arma Pues nos iba subiendo Más uno Más dos O más tres ¿Vale? Y daño hiriente De 100 A más 300 ¿Vale? Al ser una pica Ya hace por sí Daño hiriente Y va a subir De 100 a 300 Cuando subamos A nivel 20 Hasta aquí todo correcto Estos mismos beneficios De potencia Bonificación Y efecto único Se aplican a cualquier Arma o pieza de armadura Que se aumente de poder ¿Vale? O sea Esto es lo mismo Tanto para armas Como para armaduras Hasta aquí todo perfecto Es lo que teníamos En el daño normal ¿Vale? Te iba subiendo de nivel Y te iba subiendo A más uno Más dos O más tres Las habilidades Que tenía cada cosa En cuestión Hasta aquí Todo sigue igual ¿Son iguales Todas las armas Aumentadas de poder? Si lo que quieren Desde una perspectiva Puramente basada En los números Sí O sea Es decir Te va a subir Lo mismo Que le subas A un escudo O sea A un pecho Que Bueno perdón Estamos hablando de armas A unas hojas encadenadas Que a un hacha Que a una pica ¿Vale? O sea El nivel de progresión Va a ser el mismo Dice Pero la puntuación de poder No se mide solamente La fuerza del plasma Deben considerar Los huecos de células Bonificaciones Efectos únicos Y elementos Cuando consideren De arma elegir Para cada cacería Hasta aquí Todo lo que sabíamos Y paso menos Hacíamos Está claro Lo mismo que hacíamos Básicamente ¿Puedo aumentar de poder Un arma legendaria? Te dicen que sí Dices vale ¿Puedo aumentar de poder Armaduras? Te dicen que sí Perfecto ¿Cuántas veces Puedo aumentar de poder Un arma o pieza de armadura? Solo una ¿Vale? Dice ¿Cuánto aumento de poder Un arma o una pieza de armadura? O sea ¿Cómo lo aumento? Pues básicamente Te vas al sitio Del torreón ese Que hemos visto antes Y ahí lo haces ¿Puedes hacer el aumento de poder? No ¿Vale? Así que hasta aquí Básicamente Lo que nos dicen Es Que Vamos a subir las armas De uno a nivel 20 Vamos a poder tener la opción De hacerles Un reforjar ¿Vale? De reforjarlas Subirle como el nivel De prestigio Que supuestamente Eso Lo que nos va a permitir Es como que Las armas Imaginaros Que hasta ahora son Vamos a enfocarlo En lo que tenemos ahora Para que lo entendáis ¿Vale? Ahora lo tenemos Como mucho a más 15 Pues imaginaros Que Con este corazón O sea Cogemos 100 chispas La cambiamos Por un corazón de aire Vamos a la forja O a la reforja Esta Y le decimos Que por ejemplo A esta espada Le queremos subir Ese corazón ¿Vale? Solo podemos hacerlo Una vez Por lo que nos dicen Y lo que hace Es que si Si de normal Quita 120 96 Y quita 96 Por ejemplo A hielo Pues Según lo que nos da Entender aquí Aparte del nivel De prestigio Y demás Como que Va a ampliar Un poco más Que a lo mejor En vez de 120 Haces 130 De daño Y en vez de 96 Haces 108 ¿Vale? Pero esto te vale Para hacerlo una vez Y ya está A partir de ahí Por lo que yo entiendo Solo puedes Esto sería como La reforja ¿Vale? Solo puedes Subirle el prestigio ¿Vale? Y no te da más Entonces dices Bueno Si solo puedo hacerlo Una vez a un arma Por lo que me he tratado De entender Esto seguramente No lo hayan explicado Bien del todo Y dentro del juego Cambie Pero por lo que dicen Aquí es básicamente Lo subo a nivel 20 Le pongo una reforja Ya no me interesa Lo vuelvo a subir A nivel 20 Porque se me resetean Las estadísticas Pero si ya no puedo Meterle más Corazones de aire O sea Etéricos de estos Se supone que entonces ya No me interesa Volver a subirlo Más que para la gente Vea Mira he subido Las hojas encadenadas 20 veces A partir de ahí Creo que no tiene Mucho más sentido Pero bueno Espero que esto Dentro del juego Lo veamos un poco Más claro Y cuando subamos Las cosas Que lo vamos a ver Muy pronto Porque ahora Con el sistema De migración Que nos cuentan aquí Os diré Por qué vamos a poder Verlo pronto Pues hasta ahí Yo creo que El sistema De la reforja Es un poco No sé Cogido con pinzas ¿Vale? Hay que esperar un poco A ver qué es exactamente Hacerlo entre los juegos Pero bueno No me enrollo más Y seguimos Dice Progreso de migración Dice Pero ¿Qué hay del proceso Ya hecho? Pues básicamente Lo que nos dicen aquí Es lo siguiente Que Si tú tienes Bueno Que nos van a dar Corazones ¿Vale? Corazones de estos Para poder desbloquear Niveles de arma Nos lo van a dar Correspondiente Al nivel que tengamos De arma ¿Vale? Van a hacer Un baremo Si tienes a nivel 15 Te doy 10 Si tienes a nivel 10 Te daré 3 Y si tienes a nivel Del 1 al 7 Te daré 1 ¿Vale? Nos explican que van a ser Generosos Y que tirarán al alza Así que harán un baremo Y nos darán Corazones atéricos De estos Conforme tengamos Las armas De nivel Dentro del juego Ya ¿Vale? Dicen que Lo que nos han estado Contando ¿Vale? Es que Pues Va a ser como Un poco más difícil Subir O vamos a tratar Un poco más De subirlas En niveles de armas Y que tenemos que elegir Muy bien Por donde queremos ir Porque va a costar Un poco más Así que yo os recomiendo Ahora Que subáis todo lo que podáis Las armas a nivel 15 Si tenéis la facilidad Para hacerlo ahora Que lo subáis Todo lo que podáis Ahora Porque creo que Ahora mismo Va a ser más fácil Que luego ¿Vale? Luego se complicará Un poco más Y a lo mejor Requiere más cosas Así que si Queréis tener Un pequeño bonus Ahora Hacerlo ahora Este poquito tiempo Que queda Intentar hacer Todo lo posible Y bueno Básicamente nos dicen Que Que el nivel de experiencia Las monedas Y todo eso Nos lo van a dar Progresivo Conforme hagan Subaremo Y estemos ahora Y ya está O sea El equipamiento Armas Y todo Va a ser así ¿Vale? Y luego las fechas Que nos dicen Es pues que bueno Que el 3 de diciembre Y nos dicen Que la semana que viene Nos pondrán Un blog De los campos de cacería Y que bueno Y nos explicarán más Pues de los planeadores Eventos isleños Y más cosillas Básicamente Básicamente la migración Es esa ¿Vale? La migración No nos van a bajar Todos al mismo nivel No nos van a poner Todos a cero Simplemente Lo que nos van a Bueno A ver Entre comillas Porque lo que van a hacer Es Tienes todas las ambas A nivel 15 Pues toma Todos estos corazones Toda esta experiencia Y el dinero que tú tengas Pues toma Para ti ¿Vale? Y cuando empecemos El juego ya Después de la actualización Y todo Básicamente Pues tendremos Todo eso Para gastarlo En cosas Dice que los niveles De maestría Y demás Los van a mantener Los títulos Los vamos a mantener Con lo cual En ese aspecto No hay que desbloquear Nada más Si tú ya has hecho todo Tienes a más 15 Y llevas jugando La tela de tiempo Pues ni te preocupes Te lo van a mantener todo ¿Vale? O sea que en un principio No toca nada Pero hasta que no lo veamos Dentro del juego Ya os digo que esto Pues bueno Es un poco Un poco así Todo cogido con pinzas Hasta que Nos lo centren todo Bueno pues no me quiero enrollar más No sé cuánto llevo Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Porque es todo bastante extenso Hay muchas preguntas Aparte de todo lo que han explicado Siempre quedan dudillas Y bueno básicamente El nivel de prestigio Es pues eso Como mucha gente Que juega al Call of Duty Tendría el nivel de prestigio Reiniciaban todo Para conseguirlo Y ahora tengo un poco más difícil Bueno pues aquí simplemente Es como un poco más vistoso Y entre comillas Tendremos la posibilidad De meterle el corazón etérico Y darle un poquito más De daño a nuestro arma O así lo hacen entender Así que espero que os haya gustado Es un poco complejo Un poco extenso Son muchas cosas nuevas Es largo el vídeo Pero bueno Creo que merece la pena De explicar todo esto un poquito Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con el próximo Adiós Chao chao